Esta actividad la organizamos en articulación con el Día de las Infancias, con Adultos Mayores, la Dirección de Adultos Mayores y Accesibilidad y Derechos. La idea es la narración de un cuento, que esta narración sea accesible y una propuesta lúdica después también que podamos participar todos. ¿Cómo eligieron el cuento? Y bueno, date cuenta que es como para que el niño conozca primero los valores que tiene que tener el niño en la infancia, porque tiene deberes y tiene derechos. Entonces bueno, para divertirse, tienen la obligación de ser felices. Y elegimos el cuento más o menos apropiado entre la edad que nos dijeron que iba a haber. ¿Es fácil contar cuentos para otro? Bueno, yo creo que sí, porque es una especie de, como que uno hace un ejercicio, ¿no es cierto? Cuando está en esto, es como que van brotando las ideas. A mí me decía una de mis hijas, ay, ¿de dónde sacas tal cosa? La tengo dentro mío, no es que la saque de algún lado, ¿no es cierto? ¿Qué importante es para ustedes participar de este intercambio? La felicidad de la carita de los chicos. Verle la carita a los niños que son felices y con eso vos ya te llena el alma, porque desde siempre, desde toda la vida, que el niño sea feliz, va a crecer feliz y estas cosas no se van a olvidar jamás.